Sí, no sé por qué se me va, Nur de Verón, claro. No, está acá. Ahí está, Nur de Verón, ¿qué tal? Estoy acá. ¿Cómo andás, Nur? Bien, muy bien. Sí, antes de ir con las fricciones, vamos con el desafío del día de hoy, ¿les parece? Dale, dale, dale. En las redes sociales vamos a ver cómo va, cómo va. Ahí está, hay que adivinar el resultado final. Ahí tenemos moras, cerezas y frutillas. Me encantan, Nur. Las tres frutas me encantan. Callate la boca, callate la boca, tatoyanza. Ojo con las cerezas. ¿Sabes lo que pasa? Como él nunca lo saca, él siempre la pifia, ¿viste? Entonces, bueno, quiero ayudar a la gente. No, no es así, señor. No es así. No es trampa, no es trampa. Es una pequeña... Se dice cereza. ...crecita de edición. A ver, acá tenemos a ver. Gaciela ya empezó a escribir. Buenos días, mucha gente. Dice una hermosa semana. Creo que el resultado es 10. Un abrazo. ¿Acertarán o no acertarán? Isabel Dúdase 100. Ernesto dice que 100. Vanessa dice que 100. Nora dice que 100. Norma dice que 100. Patricio, 100. 150, Nora de Simón. Cintia, 100. Gilda, 100. Bueno, veremos. En Twitter también hay muchos mensajitos, así que sigan escribiéndonos durante toda la mañana, que obviamente antes de terminar el programa les damos la respuesta y acuérdense que el viernes hay sorteo en vivo. Bueno, era así, ¿eh? Acá estamos. Ahora empezamos con una semana. Con las predicciones para la semana. Bueno, vamos a empezar. El sol sigue en Virgo. Están cumpliendo, siguen cumpliendo años los virginianos, así que feliz cumpleaños. Ya cambia, ¿no? Porque hoy que día es, hoy es 19, ¿no? Claro, para el 24 ya está cambiando, pero todavía tiene unos cuantos días. Luna en Tauro. ¿Qué significa Luna en Tauro? Que hay que organizar la casa, ¿eh? Organizarse, tratar de arreglar y sobre todo la parte material también. Luna en Tauro. Los taurinos saben muy bien lo que es la economía. Y bueno, se organizan, se organiza la vivienda, la casa. Bien. Mercurio en Virgo. Ajá. Van a pensar mucho lo que está, trabajo, mucho la mente. Y comenzamos con Ariel. Vamos, vamos, dale. La familia tira más, dice Ariel. La familia me tira y la familia puede, ¿eh? La familia es lo que pasa. La economía complicada, pero pasará. A ver. Ah, bueno, ahí sale el patrimonio. Claro. Cabezas abajo, significa tranquila esta semana, no gastar. Vamos a cambiar una cartita más. Dale, entra. Dale. Ahí vamos en vivo. A ver que sale de vuelta. ¿Viste? Bueno, es una semana de no innovar, ¿eh? Y no gastar. Ahí nomás. Acá está la, me dicen ahí, la carta de Leo Maia, el yacaré. El yacaré. ¿Eh? Casi decían ahí el bailecito que me lo mostró nuestro león. Viste, sí, recién lo estaba mirando. Muy bien. Pero bueno, el yacaré, de vez, significa la mente para los egipcios, ¿eh? Para los egipcios es la mente que están ahí trabados. En este caso, dijimos que no gastar de más. No gasté esta semana. Bueno, ahorre, ahorre. Bueno. Vamos con el próximo, Tauro, dale. Para los taurinos, ¿eh? A ver, los toritos. Tauro, que guíense por la intuición. Aunque les cuesta a veces guiarse por la intuición, porque ellos son tierra. Y la tierra, ¿viste? Va muy directo, no creen en nada. Tierra. Solo creen en el bim metal, los taurinos. Igual, es así. Cada uno por su lado, ¿eh? Vos siempre decís que son menos ratones también, ¿no? Con la plata, ¿eh? Gastala de otro, no la suya. Ahorrativos, ahorrativos. Siempre tienen. Pero bueno, son el toro que va adelante trabajando y ahorrando, ¿eh? Buscan algo mejor en lo laboral para Tauro esta semana, ¿eh? Pueden hacerlo. Aquellos que quieren cambiar o que quieran decir, bueno, me quiero mejorar económicamente, lo pueden hacer. La carta sale revés. Están como melancólicos, tristes. Pero bueno, Venus entró en el signo de Scorpio, que va a ayudar un poco de amor para todos los signos. Pero en este caso están tristes. Están mucho sin pareja los taurinos, ¿eh? Vamos arriba, vamos arriba de los ánimos. Vamos, no es todo. Ya van a conseguir. Ahora viene primavera. El calorcito, claro, eso se consigue. Un amor de verano, por ejemplo. La fiesta del 21 en septiembre, que sale todo. ¿Te gustaba esa? No, era ahí, claro. Y ahí siempre tenés un amor. Chape como loco, ¿eh? Vamos. Géminis, para los geminianos, para los geminianos, muy bien, siga empujando, cada día hay más diálogo. Géminis, sea vivo, empiezan a dialogar y se avanza mucho más. Se avivaron los geminianos. Dicen que hablando todo se entiende. Claro. Entonces empiezan a dialogar, se abren más. Y bueno, acá sale la carta del tiempo. Mirá, la primera carta que sale derecha, que significa para Géminis, va dejando pasar las cosas y dialogando. A ver, ¿qué te pasa con esa cara? Vení, dialoguemos, otro dialoga y de esa manera se empiezan a abordar las cosas. La gente se entiende cómo, hablando. Bueno, está comprendiendo la carta del tiempo, significa, bueno, que todo va a salir sin complicaciones. Bien, bien, para Géminis. Vamos con el próximo cáncer. Cáncer, vamos con los cancerianos. Cáncer, siga adelante con sus proyectos. Tenga paciencia, no cambie de rumbo a último momento. Bueno, lo que tienen que aprender es la paciencia. Claro. Bueno, fíjate que siendo paciente... Salido derecha esta. De hecho, y estás arriba de una canoa, significa que no te alejas del objetivo, ¿ves? Estás haciendo equilibrio. Está enfocado. Seguís enfocado y el que se enfoca llega, ¿eh? Tarde o temprano llega el argonauta. El argonauta utiliza... Está ahí como una góndola, ¿no? ¿Qué está haciendo? Es una góndola y, ¿sabes? Para los egipcios, el Nilo le traía las cosas buenas y cosas malas. Claro. Entonces, manejar el Nilo, manejar las aguas, es como todo marino. El marino dice, me meto en alta mar y se encuentra el mar y adentro. Claro. Vos y yo. Vos y yo, me encantó. El interior. Entonces, hay que manejar mucho el interior. ¿Quién es la reina del Nilo? Cleopatra. Ah, Cleo, Cleo. Cleo, Cleo. Vamos con el próximo, ¿cuál es? Sigamos, sigamos. No nos distrajes. Leo. Ahí está. Pasa una mosca y nosotros nos... Sí, sí, por eso me decimos. No, por favor. No. Leo. Leónino es con el trabajo... Ahí está. Ahora con el chico de estrellito, la vaina. Muy bien. Leo. Con el trabajo, los leoninos, usted demuestra que puede. Le tiene mucha confianza. Cleo, Cleopatra, la reina del tri. Ahí está. Es Fabi Cantino, muy bien. Ahí el musicalizador. Sí, es verdad, es verdad. Claro, bueno. Bueno, vamos. Ojo, Leo. Dijimos que usted demuestra todo con el trabajo esta semana, ¿eh? Demuestra que tiene aptitud para eso. Los leoninos... Enemigos ocultos. El rey de la selva. Y acá le sale enemigos ocultos. Soy genio. Pero está en revés. Y cuando sale en revés, mirá, ¿a quién no tiene un enemigo? No sos una monedita de oro que todo el mundo te quiere, ¿eh? Siempre hay algunos. Y a tu enemigo le sí. Escuchá, porque ahora tenemos doble consola. Hay que aprovecharla, mirá, ahí está. A ver. ¿Cómo es? Ahí está, ¿viste? Ahora que podemos tirar los cositos, aprovechémoslo, claro. Muy bien. Un gatito, bueno, muy bien. Se hace el gatito. Ahí está. Bueno, acá están los dos gatitos, pero inactivados. O sea que el gato está escondido en una pirámide. Y el escorpión, para los egipcios, decían que cuando te descuidaste atacó. Y el escorpión... Fíjate que ellos con los animales... Bueno, ¿ahí qué es eso? ¿Una cotorra? ¿Qué era un loro? Es un águila, no sé. ¿Qué es cosa? El águila. Ahora tiene doble audio, doble canal de audio y entonces está excitado. Me encanta, me encanta. Bueno, el último de estos canales. Canceles esplos. Claro, esplos. ¿Qué pasa? Bueno, muy bien, ¿qué pasa? Y el último, Virgo. A ver, Virgo. A ver qué dicen los Virgos. Es el perro. Ahora se lo pone. El perrito. Dale, Virgo. Virgo, prepárense para competir y aprovechen todas las oportunidades que le ofrecen. ¿Por qué? Porque Júpiter, que estaba en Virgo, pasa Libra. Así que ahora nos vamos a alterar los otros seis. Y quedó con mucha energía, Virgo. Así que aproveche todo. En este momento no le puedo decir que no. Bueno, ¿querés volantear? Voy. ¿Querés ocuparte este fin de semana? También. ¿Querés andar en bicicleta? También. Todo, bueno, puedes hacer todo. Repartís cosas con la bici. Es mejor que andar con la moto, chicos. Agarren la bici. Claro, chese, hace de paso... Delivery. Delivery, todo. Bueno, muy bien. La primera tanda en un ratito es la segunda tanda. Gracias, Lour. No, por favor.